Cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo, desde aquel momento, se desapareció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Diga, es confiar, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida Diga, es confiar, como le dirá, dime, como le dirá, dime Sé que no, sé que no, sé que es todo, sé que es todo Diga, es confiar, sin tu vida, te digo, sin tu vida, la saco y ya Si se hiciera más feliz, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te cogerás alas, el timbola, el timbola, ya no te creo Ya no te creo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Diga, es confiar, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida Diga, es confiar, como le dirá, dime, como le dirá, dime Sé que no, sé que no, sé que es todo, sé que es todo, sé que es todo Diga, es confiar, como le dirá, dime, como le dirá, dime Y por qué no me dice la verdad Primo, sin tu mirada, sofia Y por qué no me dice la verdad Mira, mira, sofia, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Mira, sofia, como te mira, dime, como te mira Mira, Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Mira, Sofía, cómo le diré a mí, cómo le diré a mí Sé que no, sé que no, sé que es todo, sé que ya no soy tu mirada Mira, Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, Sofía